Zabuel, como se lo dije, y vuelve, y pinto el nombres Padre Lirio, y Medellín Jocelyn, Jocelyn, Jocelyn Zamara, mírenla, mírenla, que niña tan bonita Me siento contento, muy emocionado, hasta el 31 de diciembre Brincando, saltando, brincando, tengo una alegría en mi alba, festejando yo estoy Le canto a esa linda niña, Jocelyn Zamara, reina de mi vida, de mi corazón Ya que mis ojos te vieron, no lo puedo negar, no lo puedo ocultar Me dieron ganas de llorar Es una emoción tan grande, que uno siente como padre Es un amor muy real Decirte todo lo que quiero, como buen padre a su hijo Es desear de lo mejor Esa es una buena profesional Que también, mi Dios del cielo, te ilumine tu camino Te aleje de todo mal Jocelyn, Jocelyn, Jocelyn Zamara, mírenla, 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 niña tan bonita Jocelyn, 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 Jocelyn Zamara, mírenla, 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 qué niña tan bonita Pablo, canal, salúdeme a Jorge, al Chompira y al Tilo Díganle que estamos firmes en el Pacífico ¡Pirr! ¡Andero! ¡Andero! ¡Ja! ¡Andamos chapados! ¡Topo! ¡Y Carlos Bello! Jocelyn, Jocelyn, Jocelyn Zamara, mírenla, mírenla, qué niña tan bonita Me siento contento, muy emocionado Aquí el 31 de diciembre Brincando, saltando, brincando Tengo una alegría en mi alba, festejando yo estoy Le canto a esa linda niña Jocelyn Zamara Reina de mi vida De mi corazón Y aunque mis ojos te vieron No lo puedo negar No lo puedo ocultar Me dieron ganas de llorar Es una emoción tan grande Que uno siente como padre Es un amor muy real Decirte todo lo que quiero Como buen padre a su hijo Es desear de lo mejor Esa es una buena profesional Que también, mi Dios del Cielo, te ilumine tu camino Te aleje de todo mal Jocelyn, Jocelyn, Jocelyn Zamara Mírenla, mírenla, qué niña tan bonita Jocelyn, Jocelyn, Jocelyn Zamara Mírenla, mírenla, qué niña tan bonita Jocelyn, 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 J